Y siempre sobre este mismo tema, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala manifestó que espera que este proceso electoral que está por llegar se realice de forma pacífica. Valerie Yuland aseguró que la conflictividad en el proceso contradice el objetivo de las elecciones, que es el de libre expresión de la opinión de los ciudadanos en cuanto a elegir quién dirigirá el país. Es muy importante que las elecciones se pasen en un entorno de paz y de libertad, porque si no pasan en este entorno de paz y de libertad, es contraproduciente con el objetivo de una elección. Una elección tiene como objetivo permitir a los ciudadanos expresar su opinión y su deseo en función de quién va mañana manejar el país y dirigir el país. Entonces, un entorno de paz, de libertad, donde cada persona se siente tranquila de ir a votar, es lo que nosotros pensamos es necesario en este contexto.